¿Qué onda amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video Se preguntarán ¿Por qué te estás columpiando en este momento? Bueno, sí, evidentemente soy Spiderman Y quiero que te suscribas en este momento Que hagas tu tarea y también que me deposites 5 mil pesos ¡Ah, maldición! Esto es bastante difícil de hacer Increíble el poder de la edición Adiós ¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más Se preguntarán A ver, ya hiciste un montón Pero un montón de videos jugando con Spiderman A Master Sensei ¿Y ahora qué se te ocurrió? Bueno, pues dije, a ver, ¿qué pasa si junto a mi personaje favorito Spiderman y también mi temática favorita Los zombies Que por cierto, saqué un libro llamado Master Sensual Invasión Zombie Ya está disponible en todas las librerías ¡Cállate! ¡Maldición! ¡Maldita esquizofrenia! Deja un me gusta en este momento Quiero llegar a 100 mil likes en este video Que últimamente no hemos llegado Se me hace muy triste Antes llegábamos diario ¿Por qué ahora no? ¿Eh? Billy, diles que le den like Dale like ¿Podrá Billy convencerlos de que le den like? ¿Podrá Billy sobrevivir al apocalipsis zombie? No lo sabremos ¡Au! Vamos a empezar ahora sí este video Amigos, bienvenidos a GTA V Se preguntarán ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, se supone que están grabando una película de un apocalipsis Vean esto Se llama Los Santos 2 O 2 O Y aquí hay un tipo gruñendo, ¿no? Y de hecho se ve un tsunami por ahí ¿Qué tienen que ver los aliens con un tsunami? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver este señor en calzones con la película? ¿Y por qué le están tomando fotos? No tengo ni idea Ey, ey, tómeme fotos a mí Por favor, por favor Quiero ser famoso ¿Qué onda? Le está tomando foto a Los Santos 2 O 2 O Bueno, vamos a ir para acá Vean esto Hay un carrito de hot dogs Y aquí hay una pantalla verde Increíble Ey, vean esto Spider-Man está en este momento en una pantalla verde Y yo también estoy en una pantalla verde Esto es increíble ¿Qué carajo está pasando? ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este tipo se convirtió en zombie! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer Y este tipo ¡Ah! Se está comiendo a su gemelo Se está comiendo a su gemelo Mayday, mayday No sé qué acaba de pasar Ayuda ¡Ah! ¡Oh, no! Un policía, un policía, un policía No me lo puedo creer Y me acaban de poner dos estrellas ¿Pero por qué? No me lo puedo creer Y acabo de darme cuenta Que literalmente pusieron un set De tal manera que se ve una grúa cayéndose Esto fue para la película, ¿no? Evidentemente Oh, wow Eso ya no fue de la película Esto ya es la vida real Ok, ok No sé qué carajo es de la vida real O qué es del set de la película Todo se combinó De hecho, creí que estos zombies Eran de la película No me lo puedo creer Ese coche sí es de la película No me lo puedo creer ¡Eh! Pero eso que se cayó ¿Es de la película o no? No tengo idea No tengo idea ¡Oh, qué carajo! ¡Eh! Todo se está yendo a la ñonga Todo se está yendo a la ñonga ¿Quieres dejar de pegarme, güey? O sea, yo soy de los buenos Debería de concentrarte en los zombies Ahí está, bien ¡Ah! Ya se convirtió en zombie Concéntrate en ti mismo Concéntrate en tus prioridades Cree en ti Este es mi mensaje de motivación, ¿no? Para el policía zombie ¡Ah, qué onda! Ese tipo ¡Oh! Nunca había visto eso Se está convirtiendo en zombie ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay un tipo sin piernas Hay un zombie sin piernas Increíble Esto, esto ya Ya es demasiada inclusión, ¿no? Ya, ya quieren meter zombies de todo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué onda! Por allá hay un avión Que se acaba de estrellar Esto creo que no era del set Esto sí, literalmente acaba de suceder No me lo puedo creer Vean esto ¡Wow! Voy a saltar por aquí Increíble ¡Eh! ¡No, no, no! Se metió ahí a la ventana de Rodrigo, ¿no? ¡Ay, ayúdame por favor! ¡Spiderman! ¡El piloto se metió a mi baño! ¡Y el avión también! No, no lo voy a ayudar Me da completamente igual Vamos a venir por aquí Me está siguiendo la policía Hay un helicóptero por este lado Increíble ¡Oh! ¡Eh! Caí justamente en el ala del avión Esto no me lo esperaba Pero para nada ¡Wow! Pues es un lindo día, ¿no? Aquí en Los Santos El día más normal de GTA V, ¿no? Este es el día más normal de GTA V Bueno, vamos a venir por acá Perfecto Y listo Por aquí hay un montón de piedras, ¿eh? Increíble Hablando de películas Aquí tenemos la piedra, ¿no? Que sacó su película La de Black Adam Piedra Quiero sacarme una foto contigo Ahí está ¡Ey! ¿Qué onda? Por aquí hay un coche de policía Que acaba de explotar No me lo puedo creer ¡Ah! Me estoy quemando Me estoy quemando Soy el hombre El hombre en llamas, ¿no? El hombre caliente Así me voy a llamar Ese es mi nombre de super héroe, ¿no? El hombre caliente Increíble, increíble ¡Ah, no! ¿Este no era policía o sí? No sé, no sé ¡Ah, no! ¡Eh, eh! ¿Qué carajo? Se supone que te lo tenías que comer No, no chuparle el pilín ¡Ah! ¿Qué, qué pedo con ese güey? ¡Eh! ¿Por qué hay un güey? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hay que ayudar a este señor ¡Eh, compadre! ¡Ah! ¿Se cayó o qué onda? ¿A dónde se fue? ¡Ah! Quedó por ahí ¡Perfecto! ¡Vete en tu moto, güey! ¡Vete en tu moto! ¡Eh! ¡Eh! Yo, yo, yo lo voy a defender Lo voy a defender ¡Ahí está! Me está mordiendo ¡Ah! Ok, ya se fue Ya se fue Yo me voy a robar su moto ¡Ahí está! ¡No, no, no! Lo acaban de morder ¡Increíble! ¡No! Todos se están acercando Hay un montón de zombies por aquí Yo solamente me quería robar la moto Esto es muy triste A ver, voy a hacer esto Lo siguiente Ahí está Y le voy a lanzar el bote de basura Ah, ok, no funcionó Ahora voy a hacer esto ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Spider-Man! Ahora sí Creo que ya puedo robarme la moto ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me salí! ¡No, no, no, no! Bueno, es que creo que no me puedo subir a las motos ¿Para qué me quiero subir a una moto si soy Spider-Man? ¡Ahí está! ¡Vamos a irnos en este momento! ¡Casi me corto la cabeza con la hélice! Casi pido un corte de cabello Bueno, estilo helicóptero Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Hay un pino Pero por acá arriba Vi un ¡Eh! Un paracaídas Literal, un tipo se acaba de Aventar de paracaídas Y cayó justamente ahí Pobrecito ¡Ah, lo siento, señora! ¡No! ¡La maté! ¡Ah, no! Es que salió sangre y todo Bueno, ahora sí No, no la he matado Ahora sí la mato, ¿no? ¡Ah, qué onda! ¡Ah, no! ¡Se convirtió en zombie! ¡Se convirtió en zombie! ¡Qué bueno que la maté! Acabé con su sufrimiento, ¿no? ¡Wow! Esto es un desastre Completamente ¡Vean! Hay un camión volteado Por aquí como cucaracha Increíble Es el camión tortuga, ¿no? Aparte de que va lento Lo voltearon Increíble ¡Ey! Ese tipo está rogando por su vida No te preocupes, compadre ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a deshacerme de la mayor cantidad De zombies posibles ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Una me... ¡Ah! Me empezó a morder! Me empezó a morder ¡Ahí está! Le voy a lanzar esto Muy bien ¡Ah! Acaban de atropellar a ese tipo ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! Están viniendo carceleros por aquí Digo carceleros Prisioneros No me lo puedo creer ¡Eh! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Preocúpense Pero por los zombies ¡Ah! Y también por mí ¡Ey! Esto está súper loco A ver, voy a sacar otro poder Que es este Perfectísimo Bueno, no sé si ese era el poder Creo que no lo utilicé ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Eh! Hay un zombie con sombrero por ahí Nunca había visto un zombie con sombrero Y también un zombie prisionero ¡Wow! Hay un montón de cosas por aquí ¡Eh! Nunca he visto tampoco un zombie taxista Ah, no Ah, bueno Ya, ya, ya se va a morir Aunque técnicamente no lo han mordido Así que no creo que se convierta en zombie Voy a subirme por aquí ¡Perfecto! A ver si ahora ya me puedo subir Estaría bastante bien No, no puedo Maldición, 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 maldición Yo solamente me quería subir en una moto Pero no puedo Ah, ok Esto ya se fue ¡Ah! Me está mordiendo Maldito Andrés Iniesta Te odio Es que este se parece a Iniesta, ¿no? Ahí está ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Oh! Increíble ¡Ey! No se mueren ¡Qué carajo! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Oh! Casi me atropella A ver, voy a sacar Este poder Ahí está ¡Listo! ¡Y! ¡Eh! Se salió un tipo con un bat de béisbol Creo que se fue a enfrentarlos Increíble ¡Els! Y lo acaban de convertir en zombie De hecho La verdad, nadie dura nada Increíble ¡Wow! ¡Wow! Esto es un desastre Cada vez hay más zombies Hay zombies policías Hay zombies taxistas Hay zombies luchadores incluso ¡Wow! Incluso hay zombies actores, ¿no? Hay actores zombies Y hay zombies actores Hay de cualquier cosa Voy a intentar conseguir La moto que estaba por acá ¡Vean esto! Hay muchísimos coches por aquí Pero ¿cuándo va a regresar la policía? Creo que ya todos se convirtieron en zombies Ahora sí Me voy a poder robar la moto ¡Perfecto! ¡Eh! Esta moto es increíble ¡Vean esto! ¡Vean esto! Espero nunca convertirme en zombie Mientras soy Spider-Man Eso no sería muy heroico de mi parte ¡Eh! Esto es un desastre De hecho, como que la invasión zombie está por allá ¿Qué es esto? ¿Por qué hay rocas gigantes por aquí? ¿Alguien me puede decir? No sé, pero las voy a esquivar Increíble ¡Ahí está! ¡No vayan para allá! ¡Hay una invasión zombie! No les recomiendo ir para allá Yo me voy a ir al aeropuerto Y voy a intentar escapar de esta ciudad Este es mi objetivo del día de hoy Menos mal que me... ¡Ah! Maldición, me choqué Iba a decir Menos mal que me conseguí esta moto Miren, por aquí ya está más normal O sea, nos vamos alejando de donde es la invasión Y creo que tenemos tiempo para llegar al aeropuerto Si se pueden fijar, ya todo está más tranquilo por acá, ¿eh? Al parecer, como que la invasión se está calmando O al menos todavía no ha llegado por aquí ¡Ah! ¡Lo siento! Ok, no De hecho, creo que hay un zombie por ahí ¡Uf! 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 ¡Listo! Ya estamos llegando al aeropuerto Y me gusta, me gusta, me gusta como se ve esto De hecho, creo que puedo venirme por aquí Perfecto, perfecto ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Fue bastante sencillo entrar al aeropuerto Me acaban de poner tres estrellas ¿Por qué? Mejor sigan a los zombies, güeyes ¿Por qué a mí? Nada más porque estoy enmascarado Bueno, ya vamos a entrar al aeropuerto ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Creo que hay un... ¿Cómo se llama eso? Hay un barco, ¿no? Por allá, básicamente Entonces voy a intentar aterrizar por ahí No sé cómo se llaman en realidad Luego lo voy a buscar Pero por aquí creo que podemos robar Este maravilloso jet privado E irnos en este momento ¡Ahí está! ¡Listo, compadres! Y vamos a irnos para atrás De hecho, los trabajadores de aquí del aeropuerto Ya también se convirtieron en zombies ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Cuidado! No sé que acaba de explotar un helicóptero ¡Wow! Eso fue increíble ¡Vamos! ¡Aceleramos! Y tenemos que llegar para ese lado Porque creo que hay un portaaviones por allá ¡Ah! Esa era la palabra que estaba buscando Es que no me acordaba, compadres Vamos a despegar ¡Eso es! Quitamos el tren de aterrizaje Y se supone que por allá debería de estar el portaaviones La verdad no me acuerdo Está todo muy nublado Sí, efectivamente Sí parece un apocalipsis zombie esto, ¿eh? Ok, no encuentro el portaaviones Esto está muy feo Debería de estar por aquí Pero qué carajo No me lo puedo creer Seguramente estará más adelante O espero encontrármelo, por favor ¿Qué habrá pasado con Spider-Man? ¿Habrá sobrevivido? Bueno, lo veremos en el siguiente video Sin nada más que decir Like, favoritos, comentos, escríbanse Obviamente sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches!